Bueno, hoy estamos motivados, toca partidita de Eamon. Lo primero que voy a hacer es banear a Saber, porque la verdad es que no quiero enfrentarme a uno de ellos. Y de paso vamos a estrenar esta hermosa y suculenta nueva skin de Eamon. El enemigo viene y toma un Fredrin. Los Fredrin realmente me molestan bastante, ya que son un personaje inguanchoteable. También van con un Gatoka. Toca equiparse. ¿Qué equipo me voy a llevar en esta partida? Pues, prácticamente este. Estorizando a velocidad de ataque en las botas, ítem y emblemas. Cambio el emblema de mago para el emblema de asesino, porque prácticamente el emblema de asesino lo tengo al máximo y el de mago no. Y por gusto personal, me gusta más Eamon con el emblema de asesino. Y bueno, iniciamos partida. Mi principal focus va a ser subir a nivel 4 lo antes posible para ayudar a mi equipo con la ultimate. Soy asesino y eso es lo mejor. Tener la ultimate es prácticamente una kill completamente asegurada. Sin embargo, veo aquí al buen amigo Chip molestando al enemigo y tengo que aprovechar esta situación. Una vez llegando aquí en batalla, ayudando en el Chip, lo primero que vamos a hacer es demostrarle al jungla que nosotros somos los más brutales. Llevándonos la lechuga y enseñándole al Fredrin de dónde vienen los niños, pegándole una tras otra, tras otra. Y finalmente decide irse para atrás. Sin embargo, estamos campeando. Esperamos el momento justo de donde se desposiciona. Se desposiciona la mid laner. Sin embargo, vayamos a la segunda. Gatito nos vamos con San Pedro. Intentamos escapar. Muy bien ahí Chip. Vamos a uno de vida y prácticamente tenemos un early bastante bueno con el amigo Eamon. Una vez aprovechando la gran ventaja que tengo, decido desperdiciarla campeando al tirador. Lo cual me retiro. Me doy cuenta que pierdo, pero ¿qué pasa? Se asoma. Me devuelvo. Voy con ojo de sangre. Voy con ganas de matarte, compita. Voy con una buena ultimate. La cargo, la tiro ultimate. Y fotito y para casa. Vamos bastante fuerte. Tenemos un early bastante dominado. Nos vamos a pasar bastante bien. Y esto me encanta. Un early así con Eamon. Lo disfruto muchísimo. Vemos a compita Chip recibiendo todo lo que pudo recibir. Nosotros no podemos hacer prácticamente que nada. Decido farmear. Intento llevarme un poquito de experiencia. Mi equipo intenta pelear un poquito la tortuga. Yo, como siempre, en jungla priorizando el buff azul. Luego me termino el buff azul. Voy a juntarme con el equipo a ver qué puedo raspar. Qué podemos hacer si nos hacemos tortugas. Si logramos matar a alguien. De momento están peleando. Vamos a cortarle el camino a la Odette. Se lo reventamos prácticamente. Y tenemos la tortuguita totalmente gratis para nosotros. Una vez terminamos la tortuga. Lo que tengo en mente hacer es robar toda la cantidad de jungla que pueda. Ya que con esto deniego bastante el crecimiento de Fredrin. Quitándole minions. Quitándole experiencia. Y quitándole oro. Nos dirigimos ahorita al buff azul. A ver qué cosita raspamos. Qué cosita tienes, Fredrin. Nada más le robamos un golem. Y este pajarraco dinosaurio raro. Lo cual, experiencia es experiencia. Aparece buff azul. Vamos a robárselo. Y prácticamente Fredrin acaba de perder tres campamentos importantes. Viene aquí la Odette a enseñarme no sé qué viene a hacer. Vengo hiperfet. Le cargo la ultimate. Y pa' casa. Fredrin, sin más. No quiere perder el buff azul. Nos empieza a duelear. Somos tres contra uno. La verdad es que yo creo que aquí el Fredrin a este punto de la partida está un poquito tilteado. No quiere dejarnos el buffo. No quiere ceder. Pero al final terminará cediendo. Quiero hacer algo muy loco en esta situación. Quiero mandarme bajo torre. Porque la verdad es que tengo los ojos llenos de sangre. La Eudora le mete el stun. Y prácticamente para casa. La segunda kill no se va a dar. La torre me dejó fino, 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 filipino. Nos retiramos. Tenemos la ventaja ya muchísimo mayor. Vamos 5-0. La partida va muy encaminada. Tenemos que cuidar muchísimo el no morir. Ya que daremos mucho, mucho oro si nos llegan a matar. Aprovechamos que los midlaners se van a pasear. Andan rameando. No hay nadie en la midlane. Vamos a pushar la midlane. Vamos a llevarnos este poquito de oro. Este poquito de experiencia. Y lo más importante. Reventar la torre que tiene la cosita dorada con bufo de oro. Le pegamos unos par de guantazos. Nos llevamos bastante, bastante oro. Casi que 300, 318. Es una salvajada. Viene ya el midlaner después de su paseíto. Viene con el noviecito del Frederick. Utilizamos ultimate para salir corriendo. No quiero matar. Lo que busco ahorita es escaparme. Espero que venga el equipo. El equipo pelea. Sin embargo aquí mi sistema mental se buquea. Pensé que la Odette era aliada. Y entré. Y prácticamente me reventó la ultimate. Pero mi team estaba riendo a todos. Prácticamente quisimos un ace. Bueno, matamos a tres personas. Matamos a tres por mi muerte. Dicho down. Pero mi equipo lo está jugando bastante bien. Así que muy bien ahí equipo. Viene aquí el Claude. Bastante loco. Se nos acaba de matar al midlaner. Pero bueno. Sin más. Continuamos con un game. Estaba yo tranquilamente en mi jungla. Cuando de repente un Frederick salvaje aparece en la jungla. Les sigo demostrando que yo soy el papito. Mi rey de los smites. Él quedó prácticamente con cara de payaso. Viene de mi equipo. Empezamos la acción. La Odette viene. Tira la ultimate. Le tiro la ultimate. Ulti por ulti. Queda uno de vida. Me quiero llevar la kill la verdad. Se la lleva la Laila. No pasa nada. Continuamos con la batalla. El Claude. O Claude. Perdóname mi pronunciation. El Frederick la verdad es que me quiere reventar. Me quiere muerto el compito. Estaron mis cooldowns. Me stunearon. Y nada más que hacer. Me gusta que no me mate Frederick. Porque así. Él sigue estando picado conmigo. El D-Roth. Bueno. Un poquito de disrespect. No está mal. Va bastante fuerte de hecho el D-Roth. Pobre Frederick. Nivel 7 contra un D-Roth. Nivel 9. Va bastante mal el compita. Acá pido un poquito de ayuda. Por la Tortuga. La verdad es que nadie ayuda. No entiendo que está haciendo el equipo. Prácticamente como. No sé. Da igual que haya Tortuga. No voy a llegar a Tortuga. Porque mi equipo no quiere. Ponen ahí un buen telepore al amigo Chip. Y nos llevamos la kill. Que casi se mata uno el bichillo ese. Pues nada. Kill asegurada por Tortuga. Al menos nos llevamos algo. Una vez terminamos de matar al Gatoca. Volvemos a repetir lo que ya habíamos hecho antes. Es quitarle jungla al Frederick en todo momento. Ya sabemos. Con esta estrategia. Prácticamente Frederick siempre era débil. Y yo siempre iré fuerte. Veo una posible kill en midlane. Decido pegarle. Tirarle ultimate. Sin embargo la ultimate fue un poquito de más. Aquí me cazaron. Y pues nada más que hacer. Realmente quizás tenía que haberme ido inmediatamente. En mi defensa no vi que todos estaban en el arbusto. Sin embargo mi equipo lo logró hacer bastante bien. En este punto de la partida. Normalmente siempre se suelen complicar. Ya que el enemigo sabe que va perdiendo. Y empiezan a mantenerse en base. No empiezan a salir. Empiezan a jugar bastante defensivos. Sin embargo mi compita. No puede faltar el compita del Frederick. Buscando sangre. Tirole ultimate de igual forma para escapar. No es para matar. Yo recomiendo mucho hacer eso con Eamon. La ultimate no es de casteo digamos. La primera habilidad. Eamon se detiene para lanzarla. Mientras se detiene te puede entregar. La segunda habilidad lo mismo. La ultimate. El puede ir caminando mientras se castea. Y es muy buena porque te hace invisible. Y es perfecta para escapar. Acá pues prácticamente vuelvo a esperar el momento. Para volver a entrar en la batalla. Veo que ya puedo entrar. Elimino a uno. Espero el momento. Intento esquivar el máximo daño posible. Y pues mandamos a ver a San Pedrito al compita. Al mi buen amigo del Frederick. Y vamos a matar al último. La Laila se hace el triple kill. Y bueno. A tirar torre. Llegando a este punto de partida. Lo que les comenté la vez pasada. El equipo enemigo sabe que va perdiendo. Empiezan a jugar de forma muy defensiva. No saliendo de base. Las partidas se puede llegar a alargar. Hay que esperar un error enemigo. Aquí vemos el primer error enemigo. No sé qué hace la Odette. Intentando iniciar cuando van mal. Prácticamente. Bueno. Los demás. No les culpo. Aquí los errores de Odette. Los demás pues entraron en base a Odette. Y pues más. Si el equipo enemigo no hiciera este tipo de errores. Pues se puede llegar a alargar un poquito más la partida. Y si nosotros lo hacemos mal. Terminan ganando por errores. Sin embargo los errores los están cometiendo ellos. Nosotros tenemos que aprovechar. Y aprovechar en todo momento. Y jugar con calma. Acá lo que ando buscando es hacerme el Lord. Para los que no saben. El Lord del minuto 12 es muchísimo más fuerte. Tiene más vida y tiene más daño. Mientras no le pegues. El Lord cuando llega al minuto 12. Va a evolucionar. En el momento es hacerme el Lord en esos minutos. Pero sin embargo. La Laila le pega antes del minuto 12. No se evoluciona el Lord. Se empiezan los manazos. Y nosotros estamos aquí para aceptar los manazos. Pelear lo máximo que podamos. Se me tira el tirador. Y yo no sé qué piensa hacer. Voy hiper fuerte. Él no lo sabe. Él no lo sabe. No hay que culparle. Tengo que defender al compita que iba persiguiendo al Gatoka. Al pobre del D-Roth. Y vamos perdiendo la pelea. Pues nada. Me hago para tener un poquito de visión. Se empieza a complicar un poquito. Pero llegó la Laila. Llegó la que faltaba. Barremos a todos. El Lord ya se evolucionó. Porque la tontita de la Laila dejó de pegarle al Lord. Porque había pelea. Había pelea. Tenemos el Lord mejorado al minuto 12. Tenemos toda la ventaja posible. Y prácticamente con este Lord. Teniendo la ventaja que tenemos. Hacemos una batalla más. Y se acabó la partida. Y bueno. Llegando a este punto de partida. Tenemos al Lord ya al frente. Tenemos toda la ventaja posible. Esto prácticamente no hay forma de perder esta partida. No sé que nosotros lo hagamos sumamente mal. Llegaste a esta parte del gameplay. Comenta. Me gustan las papas fritas. Yo me voy a dar cuenta que fuiste un leal guerrero. Que vio en el gameplay hasta el final. Y eres bien. Te agradezco muchísimo. Te estrecho la mano. De tú a tú. A pantalla. A pantalla. Muchísimas gracias amigo. Por ver este video hasta el final. No olvides dejar un like. Suscribirte al canal. Y comentar lo de la papá frita. Para yo saber. Que fuiste uno. De esos legendarios. No olvides dejar un like. Y suscribirse al canal. Para más contenido de Mobile Legends. Y nos vemos hasta otra. Chao chao. No olvides dejar un like.